Good morning guys, today I'm going to talk about comparative adjectives Chicos, hoy día vamos a hablar sobre, buenos días, vamos a hablar sobre los adjetivos comparativos, ya Comparative adjectives Comparative adjectives Que es la parte 2, porque en la clase anterior hicimos la parte 2 ¿Se acuerdan la primera parte, la parte anterior que hicimos? Hablamos primero de cuando agregamos solamente er, ojo, no te vas a preguntar, estamos hablando de adjetivos, solo adjetivos, no estamos hablando de sustantivos ¿Qué son los adjetivos? Los que califican al sustantivo, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, esa chica es bonita, ¿cuál es el adjetivo? Bonita ¿Cuál es este? This girl is beautiful ¿Cuál es el adjetivo? Beautiful This boy is soul Ese chico es algo, ¿cuál es el adjetivo? Algo Entonces, no estamos hablando de boy ni de girl, estamos hablando de algo, estamos hablando de, por ejemplo, feo, feo, ugly, estamos hablando de bonita, beautiful, esos son adjetivos, ¿verdad? Por ejemplo, este, el primer plazo que vimos la semana pasada, este es para repasar nada más, ¿sabes? Por ejemplo, si el verbo, estos son unos sílabos, ¿verdad? Por ese caso, es fast, ¿qué es fast? Rápido, más rápido, ¿cómo sería? Faster, solamente le agregamos una er Tall, a tall, ¿qué le agregas? Más alto, tall es alto, más alto, taller, rich, ¿qué cosa es rich? Rich es gente rico, ¿no? Entonces, ¿qué le agregas? Más rico, richer, taller, faster Segundo, segundo, segundo punto Eh, fast, fast es gordo, ¿no? Eh, ¿cómo dirías más gordo? Profe, yo me acuerdo, usted me mencionó que si había una consonante en una vocal y una consonante, entonces se doblegaba la última consonante Ajá, muy bien, entonces, si fast es gordo, más gordo, ¿cómo es? Fast, se agrega la última consonante y r Fat Big, consonante, vocal y consonante, este es también lo mismo, ¿ah? Consonante, vocal y consonante, consonante, vocal y consonante ¿Qué se le hace? Se le agrega una g y se le adiciona a r Bitter Hot, caliente, más caliente, ¿no? Se le agrega una t Tiene que coincidir esto, ¿ah? Consonante, vocal y consonante Y se le agrega una t y es father Ya, father, father Bigger, father Y el último tema era Sobre las palabras que terminan en griegas, ¿ya? En griegas Happy, heavy y dry Por ejemplo, esta de aquí, ¿cómo iría? Sería así A Esta y, ¿te acordaste? Cambia por latina y después se le agrega a r A Heavy Colocas así, ¿qué pasa con la y? ¿Qué pasa con la y? ¿Fue? ¿Ya? Y con esta palabrita lo mismo Right Se elimina la irega Y se traiga La irega Ya Date cuenta, hemos agregado esta palabrita Esta palabrita y esta que es Conocida en todo Que lo tienes que agrega tanto aquí Aquí, aquí Ya Esta fe la que tomamos la semana pasada Pero, ¿qué pasa Cuando tú tienes más de dos sílabas? Ya Por ejemplo, ex Expensive, tiene tres sílabas Si tiene tres sílabas, si tiene dos o más Le tienes que agregar More Por ejemplo, a lot of adjectives Use more, ¿ya? Cuando somos de dos sílabas, agregamos more More expensive, más caro Expensive es caro Más caro Esa fruta está más cara que la otra This fruit is More expensive That one, ¿ya? En cambio, en estos casos No necesitas No necesitas colocar more Solamente agregar Er Er ¿Ya? Lo mismo que esto Según sus reglas Otro ejemplo Beautiful 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 Tiene dos sílabas Y le agregas more More beautiful ¿Ya? Lo mismo que este Interesting 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 es Tiene tres días Interesting Entonces se ha hecho como suma de tres sílabas Pero no es así More More interesting Intelligent Lo mismo More intelligent ¿Ya? Nada más Pero también hay algunos que son excepción Irregular form Que tienen formas irregulares Por ejemplo Estos conocían Mira Good 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 Profe Good Le agrego Er Gooder Bueno Más bueno No Gooder No cumple esa regla Ninguna de esas reglas Gooder O sea Si good es bueno Que sea más bueno Se pronuncia better ¿Ya? Better Lo mismo que bad Bad es malo Pero que sea más malo O peor Vaga la redundancia Es worse 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 Así ¿Ya? Little Little Es pequeño O poco Pequeño Entonces Más pequeño O menos Que el otro Ya Se dice Less Y esto no cumple las reglas Por su caso Esto no cumple las reglas Esto te lo tienes a aprender Far Far es So far Tan lejos ¿Dónde vives? Ahí So far Yo vivo muy lejos Tan lejos de aquí Entonces Far Tampoco cumple la regla Y se pronuncia Farther O forther Profe ¿Dónde está No Farther Es así Mother Este es Farther Farther ¿Ya? Es distinto Puedes escribir de esta manera Estarán ¿Qué significa farra? Significa más lejos Mucho más lejos ¿Ya? Y todas las reglas Que no utilizan ¿Para qué sirven? Por ejemplo Si tú compara Como que Estás comparando cosas ¿No? Por ejemplo Aquí estamos comparando The rabbit Con el lion O sea Al conejo Y al león ¿Qué tiene el conejo León? The rabbit Is smaller Than the lion El conejo Es Más Mira Small Y le agregas Y le agregas El conejo Es más pequeño Que el león Eso significa Que ¿Ya? Y en todas las oraciones En tu forma Siempre tiene que dar Porque estás comparando Una cosa con la otra ¿Ya? Estás comparando El conejo Con el león The rabbit Is smaller Than the lion El conejo Es más pequeño Que el león La próxima clase Vamos a estar haciendo Ya ejemplos En sí ¿Ya? Espero que te haya gustado La clase See you next Class